Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Última llamada para los pasajeros con destino Ponte al día Embarquen por Puerta 1 Oceanews, un viaje por la información Ponte al día Póntelo Con cine, audio y televisión Ponte al día Te enterarás De lo último en actualidad Ponte al día Buenos días y bienvenidos Hoy es sábado 11 de febrero de 2023 Son las 10 y un minuto Las 9 y un minuto en las Islas Canarias Y esto es el Ponte al día 500 Perdón, 500 no 607 Ya el 500 lo pasamos hace muchísimo tiempo En el programa de hoy hablaremos de The Mandalorian De DJ Mario De Fear the Walking Dead De Fatum De Flamenco Enfire De Antman y La Vispa De Arabia Saudí Y de muchísimas cosas más Viene un programa más repleto que nunca Y bueno Cómo no, también tendremos las secciones de nuestros colaboradores La pregunta a la semana Y viajando con Moni Cadiz Moni Cadiz Yo soy Lorenzo Sastre Y esto es Ponte al día 500 607 Y dale con el 500 Lo podéis escuchar en directo En Ocineus Radio Y en Ocineus Televisión Nos podéis ver En directo también Podéis ver también La redifusión del programa En YouTube Y en Odyssey O escuchar el programa En las principales plataformas de podcast O en el servicio La carta de Ocineus.com También podéis visitar Vuestra página web Y colaborar con este programa Haciendo miembros de Ocineus Club O dando likes y bits En las respectivas plataformas Ahora sí Pasad poreros cómodos Que empezamos este Ponte al día 607 Bienvenidos Y como siempre empezamos El Ponte al día Descubriendo La pregunta de la semana De la mano Del canal Aprende con Nico Buenos días Bienvenidos a la pregunta De la semana Estamos a sábado 11 de febrero Del 2023 Para aquellos que se estén Levantando ahora Y estén conectando Con Ponte al día Queda muy poco Para San Valentín ¿Han comprado ya Su regalo? Será mejor No meterse en esos asuntos Y mostrar la pregunta De la semana Que es más sencilla Que esa que les acabo De plantear ¿O no? La pregunta de esta semana Es ¿Por qué San Valentín El 14 de febrero? He de decir Que aquellos que lleven Siguiendo esta sección Desde la primera temporada Pueden llevar ventaja Pues vaya con la preguntita Pregunta bien directa De este Pues la pregunta De la semana Así que Bueno Lo sabremos Al final del programa De hoy Pregunta bien directa Gracias por ver el video. Y bueno, ya está disponible el nuevo making of de la tercera temporada de The Mandalorian, la serie original de Lucasfilms que llegará en exclusiva a Disney Plus a partir del 1 de marzo. Como no, vamos a disfrutarlo. He's given us two seasons of The Mandalorian, with another season on the way, Jon Favreau and Dave Maloney. We get into this because we're fans. The people working on this feel just like you guys do. The legacy of it, it means something to them. It is this mix of incredible talent. Everyone just bringing it week after week. I think we've got some really good Jedi working on this series. I'm very proud of The Mandalorian. It's about becoming part of something larger than yourself. This is the way. Did you expect The Mandalorian to become such a global phenomenon? Honestly, I was just happy to get to make Star Wars. It's Pedro Pascal! I love you! I mean, it would have to have been incredibly surreal to watch the show blow up like this. The Mandalorian blew the doors off social media. Are you familiar with the baby Yoda from The Mandalorian? Who I think might be able to unite the country. He's stolen everybody's heart. Hi, Grogu! For a generation of kids now, Grogu represents something that R2 represented to me. Breakout star! The most carefully guarded surprise today, Luke Skywalker's appearance. For people to be able to discover that in real time was magical. To see the reactions. Oh my God. That was a high point of my whole career. Makes you grateful that you're doing what you're doing. Everywhere I've gone, people want to talk about The Mandalorian. And to now have the third season ready to present to the public. We thought it might be fun to show a sneak peek. Te has quitado el casco. Entonces ya no es un mandaloriano. Muy bien, chaval. Agárrate. Yo creo que hay una segunda semana para este año. No es un mandaloriano. No es un mandaloriano. Te has quitado el 68 de julien. Pues de Mandalorian. La semana reina ahora que la tercera temporada estará a partir del 1 de marzo. Y ahora continuamos. No ignorancia. No olvidas de Noob, loappro. Hablamos de Dominos Pizza, que estrena la quinta entrega de su serie documental Dominos Originals y en este caso con el youtuber DJ Mario como protagonista y lo hace de una forma sorprendente en un evento exclusivo en su propio espacio virtual de Centraland, que ha recibido más de 6.300 visitas desde su abertura el pasado 27 de enero Este estreno tuvo lugar el pasado 2 de febrero con la participación del propio DJ Mario desde su avatar y 292 personas que se unieron a él para ver en primicia la pieza sobre su trayectoria Dominos se convierte así en la primera marca de restauración española en organizar un evento en un espacio propio en el metaverso El día posterior al evento de preestreno se publicó el documental en el canal de YouTube de DJ Mario y ya acumula más de 520.000 visualizaciones en sus primeras 72 horas Dominos Originals, DJ Mario, cuenta la historia del ascenso del creador de contenido de FIFA y fútbol más importante de habla hispana DJ Mario, un forofo del Real Madrid que por su destreza con los mandos y su forma de comunicar ha hecho del FIFA su forma de vida permitiéndole cumplir sus sueños y convertirse en una figura relevante del deporte más popular del mundo el fútbol DJ Mario se une así a otros grandes streamers que han pasado por las cámaras de Dominos Original como han sido Lolito Fernández, Ibai Llanos, Willy Reds y Cristin N unos documentales que ahondan en los orígenes de estos creadores de contenido del mundo gaming para mostrar cómo han llegado a convertirse en lo que soy, lo que son hoy en día Para el preestreno del documental se ha desarrollado de la mano de Blog for Fans Constructora y agencia especializada en Fan Engagement a través de entornos Web3 y Arena Media un entorno virtual de Centraland que recrea un establecimiento de Dominos Pizza e incluye una sala de cine en él el espacio Dominos estará disponible durante todo el mes de febrero y todos los usuarios que lo visiten podrán interactuar con un NPC non-player character la imagen y semejanza de DJ Mario así como participar también en una dinámica Easter Egg para conseguir un wearable consistente en una camiseta del documental el acceso al entorno virtual de Dominos de Centraland.org es en decentraland.org y se realiza a través del enlace que nos ofrece Dominos que es play.decentraland.org Dominos Originals nació en 2019 como proyecto ideado y desarrollado de forma conjunta por la agencia Arena y Web Media el grupo líder en entretenimiento digital este contenido lo lidera Arena Play la división de Arena Media especializada en el gaming y en los eSports que además es la responsable de la estrategia de Dominos Pizza en estos territorios desde hace más de nueve años el objetivo de esta serie documental es acercar a la audiencia la historia de las figuras más destacadas del panorama gaming nacional e internacional y además también mostrar su lado más auténtico y personal así se ha estrenado cinco Dominos Originals de éxito que suman entre todos más de 20 millones de visualizaciones como el de Lolito Fernández como el de Lolito Fernández quien fue el mejor jugador de Fortnite de habla hispana y llenó una sala de cine de Quinepolis en Madrid que ya suma más de 5,7 millones de visualizaciones el del famoso caster y creador de contenidos Ibai Llanos que supera los 4 millones el del youtuber Willy Red que estrenó en el server de Discord de Dominos Pizza y que con casi 700.000 me gustas es el mayor porcentaje de likeability que tiene un 12% y el de la presentadora y streamer Cristinini que presentó en exclusiva en el arena principal de la Gamergy uno de los eventos gamers más importantes del país El éxito de Mario es mostrarse como es, es como tú y como yo yo creo que lo que más se respeta cuando llevas muchos años en el mundillo es que seas buena persona y DJ Mario para mí lo es un tío que siempre está ahí para el que sea, lo veo un tío humilde de verdad la perspectiva que tenías de él no te cambia cuando lo conoces en persona Mario es la sonrisa que te falta en un día gris más noble y más bueno que no lo hay trabaja mucho aunque la gente piense que no ha sabido aprovechar el momento y ha sido un avanzado que ha considerado el FIFA como una parte de su vida es imposible que te digan la palabra fútbol en YouTube y no te venga DJ Mario a la cabeza soy DJ Mario y esta es mi historia soy DJ Mario y esta es mi historia que no te venga a dar la marcha si lo estáis que te ha gustado que no te venga a dar la marcha pero vale, dale un abrazo y un hermano que te da la marcha ¡Suscríbete al canal! 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 natural al arce costero al arce costero al arce costero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Manteniendo gran cantidad de especies restringidas a esta parte de la cordillera, en particular a la cordillera pelada. Gracias. 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 Lo que les haya gustado. Y bueno nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de chile un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau muchas gracias moni como siempre muy interesante y continuamos nuestro viaje y hablamos de fatum una película de una película producida por vaca film y que se presenta su primer tráiler esta película se estrenará en los cines el próximo 28 de abril distribuida por universal pictures internacional space fatum reúne en sus papeles protagonistas a tres grandes actores de nuestra cinematografía a luís que completan el primer largometraje de ficción de juan galignanes con guión escrito por el mismo y al alberto marini es un trepidante y emocionante thriller que transcurre tan sólo en tan sólo 12 horas en torno a un atraco a una casa de apuestas hay muchas vidas en juego sólo disparamos con un blanco seguro o si nuestra compañera da la señal entendido vamos al fondo las máquinas ya águila 1 si avanza un paso más es mío por favor déjalo marchar a ellos te lo pido por favor cállate cómo va a haber niños ahí dentro águila 1 se ha movido que ha pasado es posible que tengamos un donante para el roi no vámonos vámonos pablo vamos a tranquilizar y una mierda a mi hijo no lo toca ni dios hasta que se aclare que el cojón es ese tío te dije que te quedases con tu mujer y con tu hijo como estabas allí salvo los sanitarios para trasladar al preso aquí no se acerca ni dios no quiero que se salga con la suya te estoy pidiendo que hagas tu puto trabajo te quiero lejos de ese hombre te prometo que tu hijo se va a salvar pues tan pronto en cuanto salga a los cines hay que ir a verla desde luego y eso será el próximo 28 de abril ahora es momento de hablar de flamenco on fire que está de enhorabuena ya que celebran los 10 años tras preguntarse qué es flamenco en 2021 y poner de manifiesto la lírica en 2022 en esta vez la guitarra tomará el protagonismo del festival a través del concepto alza púa una característica técnica del toque flamenco que emplea el pulgar para golpear las cuerdas zapuas era una apuesta de entrada al instrumento y la obra de sabicas tan presente desde sus inicios así como el resto de figuras y disciplinas artísticas que el festival quiere sumar en su efemérida tras la lírica ruge la voz de la guitarra el décimo aniversario coincide con el centenario de Lola Flores Fernanda de Utrera y Rafael Farina la conmemoración del 75 aniversario de Paco de Lucía y 50 desde la publicación del emblemático disco Fuente y Caudal en el que se incluía entre los dos temas de agua también 50 años de la muerte de Manolo Caracol y 60 del primer álbum de José Menese que grabó junto a Melchor de Marchena asimismo el centro cultural La Casa de Sabicas en Pamplona celebra también su décimo aniversario Flamenco Fire cumple años pero a su celebración le suma el resto de conmemoraciones navarra por lo tanto se prepara para un gran acontecimiento cultural la autora del cartel conceptual de esta décima edición es Mariana Razzetti una artista plástica argentina afincada en España esta vez el término alzapúa sumando al carácter festivo del aniversario deja su impronta a través del collage los ojos encendidos guitarras y alborzo y colores vivos en una reunión con un sinfín de atributos relacionados con esta cultura arranca esta décima edición Miguel Poveda el próximo 25 de marzo en el Auditorio Baluarte de Pamplona será a las 8 de la tarde el resto del festival se desarrollará del 18 de agosto en Baiana y el 19 de agosto en Tudela y entre los días 23 y 27 de agosto en la capital navarra la presentación oficial de los grandes conciertos se realizará en Madrid a comienzos del mes de marzo la presentación de la totalidad de las actividades de esta décima edición será en Pamplona, Irunia a mediados del mismo mes Miguel Poveda ha preparado para la ocasión un concierto único con su gira de 2023 de flamenco on fire con esta obra el cantautor conjura dos fracetas artísticas diferenciadas aunque en su trayectoria parezcan íntimamente ligadas por un lado el flamenco tradicional letras populares y de autor en viejas fórmulas que en sueco se renuevan al reinterpretarse soleares, bulerías y malagueñas por otro lado su trabajo como compositor en el ejercicio de adaptar la música a poemas de Federico García Lorca muestra de ello fueron sus álbumes enloquecido y somnolientos y poemas para la libertad lo hace además a la estela del centenario del concurso de cante hondo de Granada de 1922 con el que han vinculado y estuvo el poeta Granadino para este pistoletazo uy, perdón para este pistoletazo, quería decir, de salida le acompañan en el escenario de Valguarte Jesús Guerrero a la guitarra Paco González a la percusión El Londro con coros y palmas Carlos Grillo a las palmas y Sonia Poveda en el baile La pasada edición se llevó a cabo una prueba piloto de medición de huella de carbono arrojada por el festival que supuso una toma de conciencia Dicha acción se consolida en esta décima edición El festival comenzará así una línea de colaboración con Foresna la Asociación Forestal de Navarra y sus socios para la compensación de huella de carbono de la pasada edición de 2022 y así colaborar durante el 2023 en la sensibilización de la ciudadanía navarra sobre la urgencia de luchar contra el cambio climático desde diferentes prismas también desde la cultura y el flámico El acto de presentación y conducido por el periodista Luis Gorati y las entradas para este espectáculo de Miguel Poveda están disponibles en flamencoonfire.org Bueno, bueno los fallos técnicos como siempre ¡Venga, damos! A ver, a ver, ya ya, cuando la tecnología se rebota se rebota no tenemos el vídeo de esto, no pasa nada Vamos a continuar entonces con el siguiente tema Venga, ahora hablamos de Ant-Man y la Avispa Quantum Mania Ya están las entradas a la venta de Ant-Man y la Avispa Quantum Mania La nueva entrega de Marvel Studios que se estrena solo en cines el próximo 17 de febrero Eres un hombre interesante Scott Lang Eres un vengador Tienes una hija Has perdido mucho tiempo como yo Pero podemos ayudarnos ¿Quién eres? Soy el único que puede darte eso que tanto quieres ¿El qué? Tiempo Puede reescribir la existencia Destrozar líneas temporales No puedes fiarte de él Me da igual quién sea este tío Ya he perdido demasiado ¡Mapi! Él puede ayudarnos a tener otra oportunidad Te lo voy a poner un poco más fácil O me traes lo que necesito O todo lo que llamas vida terminará Todo esto es culpa mía No querrás que ella vea esto Teníamos un trato Pensabas que podrías ganar No necesito ganar Pero los dos debemos perder Lo siento casi Pues queda una semanita Para este estreno De Antman y la avispa Quantum Mania Que será el próximo viernes 17 de febrero Y ahora hablamos De las cabezas de San Juan Que afronta este 2023 Con ilusión y energía Promoviendo encuentros musicales Que permiten crecer Y mejorar como ciudad La segunda edición Del festival Ride and Go Que volverá a anunciar Ocio, cultura y gastronomía Y espectáculos Para todos los públicos Y ya conocemos Y ya conocemos Las primeras seis actuaciones Encabezadas por Green Valley El parque del rancho Vivirá el enérgico Y explosivo directo De la formación catalana Green Valley Su rígid Y dancehall Se fusionarán Con la canción de autor El flamenco Y la rumba Y la rumba De morochos Que presentarán Su álbum debut Con poquitas cosas Ser feliz Junto a otros nombres Como Juan Cid Que debe Que debe De su misma música Y hará el Ride and Go Music Fest Un lugar acogedor Para toda la familia A esto se le suman Spice Elephant Mitad doble Y carta blanca Para completar Una parte del cartel Que supone A su vez Una imagen renovada Del festival Junto a ellos Habrá más artistas Y bandas Que conformarán El cartel Y que verá Completado Y complementado Con actuaciones De la misma talla Y grandes sorpresas Entradas a la venta En WeGo ¿Por qué San Valentín El 14 de febrero? He de decir Que aquellos Que lleven siguiendo Esta sección Desde la primera temporada Pueden llevar ventaja Ahí tenemos La pregunta de la semana Y la verdad Es que no tengo ni idea De la posible respuesta Así que habrá que esperar Al final del programa Para resolver Esa duda Ahora hablamos De Saudi Arabian Airlines La compañía Aérea Nacional De Arabia De Saudi Ha lanzado Por primera vez Un visado De escala En el país Stopover Visa En colaboración Con el Ministerio De Asuntos Exteriores El Ministerio Del Interior El Ministerio De Turismo El Ministerio De Had Umbrak Y la Autoridad Saudi De Turismo Y La Violina Fainas Este visado Está disponible Únicamente Para los pasajeros Que reserven Sus vuelos A través de la página Web Saudia Y tiene Una validez De 90 días Desde la fecha De emisión Desde el pasado 30 de enero Saudia Ofrece a sus clientes La posibilidad De realizar Una parada En Arabia Saudí Utilizando Stopover Visa Con el que Pueden permanecer En el territorio Hasta un máximo De 96 horas Puede escogerse En el trayecto De ida O vuelta Sin ser posible Hacerlo En ambas ocasiones Además También permite Realizar El Umbra La peregrinación Hasta la Meca Para la que Es necesaria Registrarse En la plataforma Nusuk Para ayuda A los visitantes A aprovechar El máximo De su escala En destino Se ha elaborado Itinerarios De 24, 48, 72 y 96 horas Facilitando así La planificación Del viaje Incluyendo Lugares Tan emblemáticos Como Al-Balat En Jeddah Y el distrito De Al-Tunaf En Diriyah Declarado Patrimonio De la Humanidad Por la UNESCO Asimismo Aquellos pasajeros Que reserven Con Saudi Arabian Airlines Recibirán Una noche De alojamiento Gratuito Que se gestiona Durante El mismo Proceso De reserva Del vuelo Y visado En su sitio web Este El coste De este visado Incluye Una tasa De gestión De unos 10 dólares Pudiendo incluir Un seguro médico Que será calculado En base A las regulaciones Del Ministerio De Exteriores De cada solicitante Para más información Se recomienda Visitar La página web Del Ministerio De Turismo O la página web De Saudia Hay una frase Célebre En el universo Romántico De las películas Y libros Que dice El amor No entiende De tiempo Ni espacio En la era Post pandemia El 40% De los españoles Se conocen A través De los entornos Digitales Según Un informe Realizado En la Universidad De Stranford 4 De cada 10 personas Se conocen A través De las redes Sociales Y las aplicaciones De cita Ya no se trata Solo de La comodidad Por tener que Desenvolverse De forma más natural Frente a la pantalla Sino que también Es más rápido Y resolutivo Para Hernán López De Feitas CMO De The White Rabbit Las aplicaciones De cita Junto con Las redes sociales Se han convertido En un sitio Para encontrar De forma rápida Personas Con los mismos Intereses Gustos Y gustos En menor Tiempo Instagram Tik Tok Tinder Grindr Bloomberg Snapchat Real Y hasta Twitch Se ha convertido En sitios Donde El coqueteo Se ha vuelto Moneda Corriente A través De un Ida y vuelta De mensajes Privados De acciones E interacciones Diarias Los modos De conquistas Se han reconvertido Y adaptado A la actualidad Hoy Es más importante Recibir un like O una respuesta De historia De la persona Que nos gusta Que quizás Un mensaje De whatsapp Según informa Agustina Chaviri Social media manager De The White Rabbit Y además Agrega Lo importante Ser cuidadosos Porque Así Es Más sencillo Conectar Con otra persona Existe el peligro De encontrarse Con fraudes Pero ¿Qué son las redes sociales? Un canal seguro Para enamorarse La realidad Tras la pantalla Y es que no hay dudas Que las redes sociales Se han convertido En una especie De diario personal En el que se comparten Cada día Imágenes y vídeos De lo que se hace De lo que Se sale De dónde se sale Y de quiénes Con quiénes Uno se ve Si compartimos Lo que conocemos Y a dónde vamos Cualquiera que vea Nuestro perfil Tiene información Diaria De lo que hacemos Esto Puede ser peligroso Cuando nos comunicamos Con perfiles Que pueden No ser reales Y nos involucramos Con ellos Según los expertos Siempre se recomienda Contarle a alguien Cerca Si Vamos a tener Si vamos a tener Un encuentro Con una persona Desconocida Con la que Solo hemos hablado A través de las redes sociales Se trata Solo De ser Que ha habido Y Encontrarse En lugares públicos Al menos La primera vez Las redes sociales A veces Pueden ser engañosas Pero las app Se encargan De validar perfiles De las personas Para hacerlas Aún más seguras El amor Es eterno Mientras dura Y es igual En los tiempos digitales Hoy resulta más normal Dar un par de toques En pantalla Y eliminar a esa persona Cuando las cosas No funcionan La conclusión Es única El amor No sabe de tiempo De sexo De edad De distancia Y ni tampoco De plataformas De la vida El amor De la vida Tiene lugar Veinte años después De la civilización moderna Que haya sido destruida Joel es un superviviente Nato Un superviviente Nato Y es Contratado Para sacar De contrabando A Ellie Una niña De 14 años Fuera de una Zona Opresiva De cuarentena Lo que comienza Como un pequeño Trabajo Pronto se convierte En un viaje brutal Y desgarrador Ya que ambos Deben atravesar Los Estados Unidos Y depender El uno del otro Para sobrevivir Si el mundo Está perdido ¿Para qué seguir? Tú no has visto el mundo No lo entiendes Sigues por tu familia ¿Ya no soy tu familia? No Eres mercancía ¿Por qué eres tan importante? En el oeste Buscan una cura Lo que más les impresionaba Era que no me convirtiera En un monstruo Al más mínimo espasmo No Sí, vale Si vas a venir conmigo Harás lo que te diga Cuando yo lo diga ¿Algún consejo Sobre cómo ir al oeste? Sí Quítale este Si has llegado hasta aquí Ya sabes lo que hay fuera No vais a asustarnos A él sí Eres más importante De lo que ninguno imaginábamos Vigila bien En quién confías Aunque no seas su padre Lo eras de alguien ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Pues ya está disponible los cinco episodios de The Last Off En la respectiva plataforma Hablando de plataformas SVOD Tracker La única herramienta Que analiza las posiciones De los servicios Bajo demanda De las plataformas De streaming Y los operadores Presenta sus resultados De 2022 Que corresponden al análisis De más de 12 millones De posiciones registradas Y casi 25.000 Títulos Lanzada en 2017 La herramienta Acumula más de 40 millones De registros La compañía Que son Objeto de estudio Son el mayor número De abonados Según el EGM Los operadores De Movistar Plus Vodafone Televisión Orange Televisión Y Euskatel Y los servicios OTT Netflix Prime Video HBO Max Y Disney Plus Los operadores De telecomunicaciones Destacan contenidos De terceros Excepto Movistar Plus Que prima Uno de sus programas Originales Martínez Y Hermanos Además De los 25 Contenidos Mejor posicionados En la plataforma Como todos Están asociados Están asociados A su marca El 75% De producción propia Y el 25% De adquisiciones Este operador Asimismo Tiene la peculiaridad De ser La única Que comercializa Publicidad En su carrusel Principal Uno de cada cuatro Son Vanes publicitarios De marcas comerciales Entre los 25 Contenidos Mejor tratados En Euscatel Solo hay Series De canales De terceros Mientras que En Orange Televisión Casi La totalidad Son películas De videoclub By Rakuten En TV Es decir Pago por visión Vodafone Televisión Emplea Asimismo Sus posiciones De privilegio Para ofertar Suscripciones Adicionales Integradas En su servicio Y Contenido De terceros Contenido Mejor posicionado En las plataformas De streaming En el caso De las plataformas De streaming El contenido Mejor tratado Siempre Es la producción Propia De los 25 Títulos Más destacados En HBO Max Y Disney Plus El 100% Son contenidos Originales Mientras que Netflix Y Prime Video Abren la mano Con Ciertos Productos Que no Han sido Producidos Por ellos En el caso De Netflix Series Producidas Por terceros Y en el caso De Prime Video Contenido De pago Por visión O de Suscripción Adicional Como son Los Prime Video Channels El consumo De los usuarios Está condicionado A la promoción Y posicionamiento De los títulos Por parte De las De las Diferentes Plataformas Según Fernández Hernández Reset Directos De EMC CINSE Estructura De plataformas Principales En plataformas Y operadores La plataforma Cuenta con Un número De calles En su página Principal En muchos casos Con contenido Incluso Duplicado Los operadores En cambio Cuentan Con Menos calles Y una menor Repetición De títulos La elección De un Contenido Se complica Con el elevado Número De calles En la Página Principal Las plataformas Deben seguir Trabajando En diseñar Estructuras Más sencillas Para facilitar El acceso A todo tipo De contenidos A los usuarios Y paliar El efecto De la llamada Fatiga De decisiones De los espectadores El pasado viernes 10 de febrero Se estrenó Exclusivamente Los cines Los Faberman La película De Steven Spielberg Y también La más personal La cinta Está nominada A los 7 premios Oscar Incluyendo La mejor película Y mejor dirección Y ha sido Galardonada Recientemente Con dos globos De oro Al mejor director Y la mejor película En la categoría De drama Es demasiado ¿No? Es Parece un altar Casi No un altar A los chicos Hay muchos ¿Son sexys? Supongo Bueno Jesús No Jesús Es sexy ¿Eso no es pecado O algo así? No lo sé Él se nos presentó Como un hombre Un hombre joven Y atractivo Podría haberlo hecho En forma de chica O de anciano O de alguien con lepra Pero... Nadie sabe Qué aspecto tenía Probablemente Se parecería a ti Ah, porque... Porque era... Judío Un judío Atractivo Como tú Las películas Son sueños Que jamás Olvidas ¿Sami? ¿Sami? Las luces Lo cambian todo Es difícil Encontrar nuestra casa Es la oscura Que no tiene luces En esta familia Están los científicos Frente a los artistas Sammy es de los míos Ha salido a mí ¿Qué tipo de película Vamos a hacer? Siempre tiras por tierra Lo que hace Por ser lúdico O imaginativo Podrías animarle Un poquito Tu madre debería Haber sido Concertista de piano Lo que ella tiene En el corazón Es lo que tú tienes No basta con que Algo te encante También hay que cuidarlo Es más importante Que tu afición Deja de llamarlo afición Mamá Tiene un mono ¿Por qué has comprado Un mono? Porque necesitaba reírme Siempre tienes Que ser el centro De atención Deja de gritarle Llevas semanas Faltándome al respeto Soy tu madre La familia Y el arte Nada Te partirá en dos Si dejas de hacer películas Le romperás el corazón A tu madre Lo sé Qué hacer ya Haz lo que te dicte El corazón ¿Qué parte Te ha gustado más? Pues los fabelman Ya están en los cines Así que podéis ir a verla Hablamos de festival Y concretamente del BBK Bilbao Music Legends Fest Anuncia el cartel completo Para esta edición Con la confirmación Del gran Chris Isaac Como segunda Segundo cabeza de cartel Con más de tres décadas De carrera Nominado a un grego Múltiples éxitos musicales Y cinematográficos Y trece álbumes de estudio El cantante y compositor De rock and roll Nació en California Chris Isaac Nos visitará En el Legends En el mes de junio Además el polifacético Cabeza de cartel A la edición de este año También se suene El legendario compositor Y el que fue Un guitarrista líder De la banda de Hard Rock y Metal Scorpions Uli John Roth La cantante y compositora De música country rock Nicky Lane La banda de rock Euskaldun Willis Dump Que nos presenta Su nuevo disco Hala R Vargas Blues Band Que viene con su último trabajo Stoner Night Y el productor Compositor estadounidense Lucas Wilsing King Con su música eléctrica Que combina Blues Del Delta del Mississippi La música folk Y el rock and roll De raíces Estos artistas Se suman A los ya anunciados The Cool The Waterboyz Canet Heat Y Nicky Hill Como en anteriores ocasiones El BBC Bilbao Music Legends Fest Sigue apostando Por las bandas locales Y emergentes En esta ocasión Contará con Loray Green Azua Y The Dautonics Entre otras El festival se celebrará Los días 23 y 24 de junio En el Bilbao Arena Y ya ha sacado a la venta Las entradas de día De 60 euros Más gastos Y el abono De los dos días Por 95 más gastos El BBK Bilbao Music Legends Fest Que ya tiene Su cartel Completito Y que se podrá vivir En el Bilbao Arena Los días 23 y 24 de junio Vamos a la televisión Y hablar de la sargentos Y hablar de la sargentos Selene True Que trata de Desentrañar Un crimen Que lleva tres décadas Atormentándola En un nuevo Y enigmático escenario Su pueblo Este próximo lunes 13 de febrero A las 10 de la noche En el canal Cosmo Se estrena The World Temporada 3 The Orchard Es la chitosan Serie canadiense Que del mismo modo Que hizo Con las entregas anteriores Viaja a un icónico enclave Que Bueno Tiene que Plantear Un atractivo thriller Que Que desarrolla Toda la temporada Aquí Hay fronteras visibles E invisibles Algo en el aire Que no oleras En más sitios Hay alguna historia oscura Quiero que reabras El caso de Véronique Jolique Véronique Jolique La prima de Selene Y su mejor amiga Desde que llegué aquí Me han vuelto a la memoria Recuerdos No has cambiado Siempre te ha interesado Más la muerte Que la vida The World De Orchard Estreno el lunes 13 de febrero En Cosmo Pues el lunes En el canal Cosmo Esta increíble Entrega Y ahora hablamos Bueno De algo que no hemos hablado Y es esta semana Del amor De la cinta más romántica Para San Valentín ¿Todavía no tienes plan? Pues hablamos de El show dinner De moda De la capital Madrileña Que Se prepara Para coger La velada más romántica Del año El espectáculo musical Y artístico Creado por Cristina Hoyos Celebre coreógrafa Y bailadora flamenca Tiene una cita Muy especial Preparada para Todos aquellos Que quieran apreciar La calidad De una experiencia Conceptual Sobre el Respetado Y consolidado Género del flamenco En el que La pasión Y el buen gusto Serán los protagonistas De una noche Para recordar Durante el espectáculo Escenografiado Por José Carlos Plaza El espectador Descubrirá Y experimentará De primera mano Todas y cada una De las expresiones De este género En Olé, olá Los asistentes Viajarán Al pasado Y a las raíces Del flamenco Para descubrir La historia De este estilo Propiamente español Para llegar Al presente Y comprobar La relevancia Que ejerce En el panorama Música Actual Olé, olá Regala un Clavel Regalará Un clavel A todos aquellos Que decidan pasar El 14 de febrero Distinto Y especial En el teatro Eslava de Madrid Para este San Valentín Olé, olá Será el regalo Perfecto Tarjeta Regalo Disponible También Para Regalar E ir Otra fecha Pero bueno Y una única Cita ineludible Para celebrar Sobre todo El amor En una cena Única Entradas Disponibles En Oleolashow Punto Com Música 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 Pues ahí teníamos Un poquito Un pequeño Test Un pequeño Degustación De ese Olé, olá Que Tanto podéis Regalarlo En tarjeta Regalo Para otra Festa Como para Ayer Especialmente Este Próximo Miércoles 14 de febrero Continuamos Venga Vamos Que ya Llegamos Casi al fin Momento Para el cine Y hablamos Del grito De las mariposas Que llega El próximo 8 de marzo A Disney Plus Coincidiendo Con el día Internacional De la mujer Vamos a situarnos 1960 Tres hermanas Minerva Patria Y María Teresa Una nueva amenaza Se pose en el horizonte Hoy mismo Le das la noticia Al pueblo Dominicana Es de Trujillo Trujillo es lo peor Que le pasó a este país Debemos guardar Nuestras opiniones Medio país Se muere de hambre Y lo quieren tapar Con fiestas Llenas de glamour Salud ¿Qué opina La futura abogada De su presidente? Minerva Mirabal Fue su mejor amiga De la infancia ¿Sigues con la idea De estudiar derecho? Sí, ahora más que nunca Quiero ver más mujeres Militando en partidos políticos Y tú sigues con la idea De bailar Que el público No pueda aplaudirte Es de las cosas Más injustas Que he visto en mi vida Júrame Que no te vas a meter Con esa gente Por favor Para ser una gran bailarina Tú no tienes que perder Tu dignidad Para ser mujer bailarina Y triunfar en este país Tienes que pasar por esto Y por mucho más Estamos en un mundo hipócrita Gobernado por unos hijos De puta No vamos a hacer nada Don Enrique Mirabal No tienen ninguna razón Para tener a mi papá detenido Ustedes son mis guerreras Minerva Mirabal Reyes ¿Tú la conoces? Este país, señores Y su pueblo no aguanta más No podemos quedarnos Con los brazos cruzados Si de verdad Como ustedes dicen Defienden los derechos humanos Y la democracia Creemos que ha llegado El momento de que presionen Para que intervengan En defensa del pueblo dominicano Es que ese tipo Se cree que es Dios Y si me atrevo a gritar Al oído del dictador Es porque ya no tengo miedo Ni siquiera a la muerte Las mariposas Van a pasar a ser El emblema De todas las mujeres Del mundo Pues el grito de las mariposas El 8 de marzo En Disney Plus Ahora es el momento De hablar Ahora es el momento De hablar De uno de los festivales Que más nos gustan En este programa Starlight Catarana Occidente Que es el epicentro cultural Musical y gastronómico De ocio Que abrirá Las puertas De su Décimo Segunda edición En Marbella Será del 23 de junio Hasta el 2 de septiembre Que ya hay Con muchísimas Fechas Tras el éxito Anunciado De su Concierto El viernes 14 de julio Ricky Martin Ofrecerá Un segundo show En el festival Será el sábado Un momentito Será el sábado 15 de julio Serán Dos únicas Fechas Fechas En España Como decíamos Serán Sus dos únicas Fechas En España Este verano Y estará presentando Ricky Martin Sinfónico Una propuesta Poderosa Y sublime Conformada Por canciones Que han marcado Un antes Y un después En la historia De la música latina Además Miguel Ríos La máxima representación Del rock español Y Rubén Blades El poeta De la sala Se reúnen También En el cartel Del festival Boutique Más importante Del mundo Este espectacular Espacio De la cantera De Nagueles Característico Por su auditorio Natural De acústica Extraordinaria Invita a soñar Y disfrutar De cada momento En Starlight Catalano Occidente El festival Es un verdadero oasis Una explosión De emociones Que hace vibrar A los asistentes Una experiencia 360 grados Única en el mundo Con un ambiente Mágico Que reúne Miles de personas Que se han convertido En el enclave Perfecto De las grandes Artistas Internacionales Internacionales Que año tras año Se dan cita En este festival De las estrellas Ricky Martin Rubén Blades Y Miguel Ríos Cuyas entradas Para sus conciertos Están ya disponibles A la venta Se unen así A la apuesta musical Y cultural Del festival Donde también Actuarán Distintas Artistas Distintos artistas Queremos decir Como Pablo López India Martínez Sebastián Yatra Lionel Richie Gypsy King Nicolás Reyes Anastasia Marco Antonio Solís Ludivico Enaudi Melendi Ross Stewart Antonio Orozco David Bisbal Nora Jones James Camaro Carlos Rivera Farruquito Israel Fernández Diego de Morao Faz Saravaras Ero Ramazotti Taburete Antonio José Vicente Amigo Rafael Lola Índigo Víctor Manuel Juan Magal Volver al Starlight Bueno pues De los últimos Dos años La tercera vez No está mal Así que muchas gracias Gracias a la gente Del Starlight Porque Le dan de comer A muchísima gente A la gente Del espectáculo De la cultura Gracias Por aguantar Sandra Nacho Gracias Gracias Bueno Vamos a meternos En faena Bienvenidos 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 Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll Por saludar a los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock no existirá Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti A los hijos del rock and roll, bienvenidos Pues hemos visto un poquito del paso del gran Joaquín Sabina En ediciones anteriores del Starlight de Marbella Y desde el próximo viernes 17 al miércoles 22 de febrero Regresa la fiesta más esperada y divertida del año Que es el Carnaval en Madrid Y esta edición, el gran desfile de Carnaval Volverá a recorrer las calles de la ciudad Tras dos años de ausencia para celebrar la tradición Y al mismo tiempo abrazar lo original y lo auténtico Y lo diferente de los madrileños Baile, música, oló, color y fiesta Llenarán del entorno de Madrid Río y Matadero Madrid Que una vez más se convertirá en el epicentro de las fiestas Pasacalles, actuaciones musicales Y muchas más actividades organizadas por el área de cultura Turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid El próximo sábado 18 de febrero El tradicional pasacalle de Carnaval volverá a celebrarse Y en este 2023 los miembros de la compañía Illana Son los encargados de la dirección artística del desfile Compañía madrileña de teatro gestual Formada en 1991 por Juan Francisco Ramos Marcos Otone, David Otone, Joe O'Connor Y Fidel Fernández Hasta la fecha Illana ha producido 37 espectáculos Representados en más de 16.000 ocasiones En 48 países y ciudades como Nueva York, Montreal, México, Roma, Londres y París Y vistos de cerca por 6 millones de espectadores Desde 1996 también gestiona el teatro alfil de Madrid Convirtiéndolo en un espacio de referencia Dedicado a la comedia en todas sus variantes Entre los distintos galardones de la compañía Que ha recibido se encuentran 3 premios Max en 2010, 2012 y 2019 El Finje Festival de Nueva York en 2009 El premio Monset de la Comedia del Festival Internacional de la Comedia de Moers En Alemania en 2005 Y varios premios por su trayectoria como compañía de referencia Este desfile y sus disfraces y sus máscaras Con sus murgas y comparsas Es el nuevo proyecto artístico festivo y bullicioso de Illana Que afronta con una gran ilusión Después de dos años de pandemia Todos necesitamos una fiesta de carnaval Que hace posible que nos juntemos y disfrutemos de esta gran ciudad y sus calles Y que hace posible precisamente que esta convivencia sea fácil y sencilla Eso es lo que ha afirmado Juan Francisco Ramos Uno de los miembros fundadores de Illana Teatro Para un actor No hay cosa mejor que disfrazarse Y además con una cantidad de vestuario que tenemos En el cajón Desastre Que es muy fácil hacerlo Podemos dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid Porque este año ha invitado a Illana Teatro A dirigir el desfile de carrozas De comparsas De grupos Así que se espera que acompañen Esta gran fiesta de carnavales Que se celebra en Madrid Y que todos disfrutaremos un montón De esta gran ciudad que es Madrid Son las palabras de Juan Francisco Ramos Uno de los fundadores de Illana Teatro Después de dos años de pandemia Necesitamos de esta fiesta de carnavales Que hace posible que nos juntemos Y disfrutemos de esta gran ciudad Madrid De sus calles Que hace posible precisamente Que esta convivencia sea fácil Y sencilla Yo me lo he pasado muy bien En los carnavales de Madrid Es decir, que me lo he pasado bomba Además con los amigos del barrio Compañeros de clase Así que recuperas un poco Esos amigos que no ves tanto Entonces para mí era excepcional Y además de la mejor forma posible Y además de la mejor forma posible Que es disfrazándote Para un actor Me cosa mejor Que disfrazarte Y además con la cantidad de vestuario Que tenemos nosotros ahí En el cajón desastre Pues es muy fácil Queremos dar las gracias Al Ayuntamiento de Madrid Porque este año Nos ha invitado a dirigir El desfile de carrozas De comparsas De grupos Así que esperemos Que acompañemos A esta gran fiesta De carnavales Que se celebra en Madrid Y que todos disfrutemos Un montón De esta gran ciudad Pues para el cartel Del carnaval de Madrid De este año He querido plasmar El contraste Entre lo que sería La solemnidad histórica De la ciudad Eso por un lado Y por el otro Lo que es la celebración en sí Algo efímero Festivo Bullicioso Y hasta con un punto de fantasía Así pues No sé Más allá De la componente funcional Del cartel El que El cuándo El dónde He trabajado con elementos Que dan lugar A igual Observarlo con detalle Y así Poder invitar al espectador A ubicarse En un espacio mental Más cercano Al del disfraz Y la celebración Un poco Para ir abriendo boca Pues éstas eran En primer lugar Las palabras De De Francisco Perdón De Sí De Juan Francisco Ramos Y en segundo De la creadora Del cartel Que representa Este año El carnaval En Madrid Y ahora Vamos al cine Y hablar De un estreno Que llegará El próximo 21 de abril Que se titula Vaya vacaciones Sí El 1 del 17 de julio Es que nosotros Nos vamos el 10 La empresa No nos da otra opción Nos vamos a querer Con los abuelos En verano No cariño Niña Aparta Cábelo Es que no solo basto Con criar a nuestros hijos Ahora también Tenemos que criar a los suyos Mamá Ya hablamos mañana Es que ha sido llegar Y cinco horas de reunión Oye Que no habéis holgado He encargado Un masaje balinés Aquí lo llaman Masaje de aquí ¿Qué se han dicho de vacaciones? Si nosotros aquí Tenemos que hacerle sufrir Pero si no hay nada En el pueblo Que llame a su madre Si ella se sienta culpable Deben a buscarlo A ver si está en pan ¡Pan! ¿De verdad me estáis diciendo Que no hay internet En todo el pueblo? Me gustaría invitaros A una pool party ¿Por qué no lleváis bañador? Porque no trajimos ¡Venga! Puedo explicarlo ¿Eh? Nos la están jugando Quieren que avisemos a mamá Para que nos recoja Como en el campamento Cuando te cagaste encima Me siento mal Un kiwi Que nos lleváis a Madrid O convertimos lo que os queda De verano en un infierno Madrid o plomo Huebones No queréis jugar, ¿eh? Pues vamos a jugar Nos vamos a asar todos Los que se van a asar Son ellos José ¿Qué día de la semana es hoy? Está borracho Piensa que tienes demencia ¡Pare! ¿Qué has hecho? ¡Arte! Lo que tienes que hacer Es disfrutar ¿Eh? No te pases ¿Pero qué le pasa a este señor? Que tiene demencia ¡Ay! ¡Pare! Aquí no vive el abuelo Francisco Pues vais a quedar con él Solo le vemos en Navidad ¿Es donde el papá Noel? Junto al lado ¡Abuelo! ¡Hola! Estoy aquí arriba ¡Hola! ¡Arriba! ¡Linios! ¡Arriba, arriba! Bájalo brazos, por favor Pues esta película Que llegará Y estará disponible A partir del 21 de abril En los cines españoles Tiene muy buena pinta, la verdad Y hemos llegado Al momento de resolver La pregunta La semana de la mano Del canal La Aprende con Nico A ver cuál es la respuesta Porque yo voy perdidísimo hoy ¿Por qué San Valentín el 14 de febrero? He de decir Que aquellos que lleven siguiendo esta sección Desde la primera temporada Pueden llevar ventaja El 14 de febrero Comenzó a relacionarse con el amor A raíz de la historia de San Valentín de Terni Un sacerdote que vivió en la Roma del siglo III Con Claudio II al mando El emperador prohibió a los soldados unirse en matrimonio Porque consideraba que los solteros rendían mejor en las batallas San Valentín no hizo caso de la ley Y siguió casando a los jóvenes en secreto Lo descubrieron Y fue encartelado un 14 de febrero Por orden del mismo emperador La curiosidad número dos Nos sirve para descubrir De dónde viene la conocida firma para ese día Siguiendo con nuestro sacerdote valiente Cuando San Valentín fue encartelado El guardia le pidió algo realmente inusual Que fuera el tutor de su hija Valentín y la muchacha se acabaron enamorando Pero tristemente El pobre tenía los días contados El día de su muerte pudo llegar a tiempo para enviarle una nota a su amada Una nota donde terminaba con la famosa rúbrica de Tu Valentín ¿Y dónde colocar la maravillosa firma mejor que en una postal de San Valentín? Pues en ningún sitio Por estas fechas se envían más de mil millones de tarjetas Y el 50% de todas ellas Se compran solamente durante los seis días anteriores a la celebración 1868 fue el año en el que la conocida marca británica de chocolates Cadbury Lanzó al mercado la primera caja de bombones Actualmente se venden más de 35 millones de cajas de bombones con forma de corazón en este día La historia de esta popular fecha se remonta al siglo III en Roma Donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II Que prohibió la celebración de matrimonio para los jóvenes Ya que consideraban que los hombres solteros, sin familia Eran mejores soldados ya que tenían menos vínculos sentimentales El sacerdote Valentín comenzó a celebrar en secreto matrimonio para los jóvenes enamorados Por ello el emperador Claudio II decidió sentenciar la muerte Y fue decapitado el 14 de febrero del año 270 Alegando desobediencia y rebeldía Por este motivo cada año en esta fecha se conmemora el día de San Valentín Si están interesados en visitarlo El cuerpo, no la persona Pueden hacerlo en más de una docena de iglesias de Europa Que afirman tener en su poder una parte del esqueleto de él En Dublín existe una iglesia que expone su supuesto corazón Mientras que una basílica de Roma exhibe su supuesto cráneo En un convento de Glasgow indican que se encuentra su esqueleto En una basílica de Praga, el hueso de su hombro Y en Madrid, los presuntos restos de San Valentín se encuentran encerrados en un habitáculo de cristal Si la pregunta les ha gustado pulsan me gusta Y no olviden seguir a Lord Ducume, a la voz silenciosa Cionista UV, a Mónica de Izelena, a Nicolau Aprende conmigo, a todas las personas que hacemos posible Este programa, esta sección y todas las secciones que se evitan aquí Les deseo que pasen un feliz fin de semana Una buena semana Y que tengan un buen día de San Valentín Si reciben un regalo, disfrútenlo Y consideren agradecerlo, devolviendo el detalle Si regalan, espero sean correspondidos Y si tienen expectativa de recibir un regalo Y finalmente, no sucede Exacto, regálense Y recuerden que el 14 de febrero No solo está reservado para aquellas personas con pareja Y es que realizando la investigación para hacer el guión de la pregunta de esta semana Me he encontrado que también hay un día del soltero Es cierto que este día no está establecido en todos los países Porque, si no recuerdo mal, creo que leí que es en Estados Unidos Pero, investigue, quizá en su zona si esté Y si no está, entonces, si lo necesita, haga lo suyo Hasta dentro de 7 días Valentín, echa el cierre Pues muy interesante la pregunta Como siempre aprendiendo cosas diferentes Y con esto llegamos al final del Ponte al Día de hoy Esperamos que os haya gustado mucho Ponte al Día 607 Nosotros volvemos Uy, volvemos El próximo sábado Con un nuevo Ponte al Día Con más cultura e información aquí en Ocio News Muy buenos días Fin de semana Bueno, buenos días de todos Venga Que os lo paséis muy bien Hasta el próximo día Que será el sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!